Put me up, put me down, put my feet back on the ground. Put me up, take my heart and make me hungry. Brilla pa, brilla pa. Put me up, put me down, put my feet back on the ground. Put me up, fill my heart and make me hungry. Primera en AC, baby, yeah. Pa' arriba y pa' abajo, pa' fuera y pa' adentro. Pa' tu corazón me sobra sentimiento. Que me tiene loco ese movimiento. Tapado de arriba, abajo, fuera y dentro. Enrede, gusta de cómo te pone bien perry. Tomate un trigo que no vamo' en el ferry. No saber la noche que estamos rep, rep. Ay, 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 Coco Chambé. Ay, 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 Coco, Chambé. Put me up, put me down. Take my heart and make me happy. Put me up, put me down.